Música Dímelo mi gente, estamos en Vuelta y TV Se filtró, se filtró Otra vida reacción A mí para mí eso es fake Es que yo no creo que es fake O sea, nadie escuchaba esos versos Nadie escuchaba esos pobres ritmos ¿Tú no viste la cuenta de Youtube? ¿Qué positivo es eso? Ok, pero hay gente que Alrededor tuyo en el estudio Claro, pero es que Diablo, la idea de una tira aérea Es que tú quieres que la gente lo escuche Vamos a decir real, o no Mira cabrón, yo pienso que Como que solamente que filtren Alguien que esté con residentes filtrar eso Cabrón, es que trucos y toda esa gente Son bien... Cabrón, pero trabajan en la misma compañía Hay gente que... La mayoría de la gente Cuando se les filtra una tira aérea Ellos tienen la de ellos Después Para que después no haiga... A este le pasó a Bregemael Le filtraban en la tira aérea Y él soltó el de él ahí mismo Para que no hubiera confusión Y no estaba ni masterizado Y acuérdate también Que... Para mí que... Puede ser verdad Porque Cocu habló en su historia Y como que ya... Eh... Residente tiene más de leche ¿Me entiendes? Como que tira Es que... Y es... Mira cabrón, checate Mira mi pensar, viste No sé si soy yo Ahora mismo, Cocu tiene un álbum hecho Tiene dos Tiene un álbum completo Estuve con él Y tiene... Cabrón, él le ha enseñado su Instagram De él, su live Ah, que yo no lo sé Ah, viste Nos deja hablar de mierda, mamón Que no la son Anuel Todo el tiempo Anuel 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 sin camisa Anuel sin camisa Anuel sin camisa Y es que... Ya que viene Anuel en este tema No, porque es que tú eres un lactador No, es que tú eres un lactador Usted es de Mabónica Yo soy de Mabónica Pero lo que digo Este cabrón vive matándose De los mejores del mundo Yo pienso que eso él lo está haciendo Para obtener Cabrón, Cocu lleva tiempo pagado Cabrón, estos sonidos Estos sonidos Estos sonidos Ahora mismo estos sonidos Cabrón, caer Viste, viste Ya, ya, mera, mera Nada, nada Si esta es la verdadera Lo más seguro lo que él va a hacer Es que su original Si es esta Le va a cambiar para la cosita Y ya Vamos allá Vamos a escucharla Vamos a decir verdad Que Dios Oye, este es el residente Esto es fácil Pero viste Estoy de gira Trabajando Estoy con la familia Me hacen perder el tiempo Estos cabrones De verdad Pero No lo voy a disfrutar No lo voy a disfrutar No voy a disfrutar esta mierda De verdad Oye Perdió Te abro Te abro Te abro Ni tiró No, mentira Yo voy a residente Oye Ahora Te abro decide Truco Si le pegas al panal Se revuelca la colmena Conmigo no hay break Ni con base llena Es la novena Tu cultura hip hop Me da pena Me hablas a mí de películas Y tú eres el que no sale de la escena Un rapero fuera del ecosistema No quieres fama entonces ¿Por qué le pones mi nombre al tema? Yo no lo hago por fama Tirarte a ti es como querer colgarse de un árbol sin rama Cabrón, si a ti nadie te conoce Malita sea Eso es lo que me encabrona las tiraderas Es como tirarle un árbol sin rama Malita sea Qué mierda Qué mierda Qué mierda Pero te pone a pensar ¿Qué le pones a pensar? ¿Qué le pones a pensar en una tiradera? Yo quiero un casa Cabrón Cabrón Las tiraderas tienen que ser callejeros Que si Yo te mato Yo te supo Yo te mato Cabrón Él quiere matar a la gente con el cerebro Como que intelectualmente Que se joda eso Cabrón Eso es verdad lo que ustedes dicen Como que ¿A quién carajo le importa? Tanta metáfora Mira, bicho Con la gu de la estrujula Para que te la empujen Cabrón Ya partió con eso Cabrón ¿Me entiendes? Le hizo Toma Fruto Tirarte a ti es como tirar un árbol sin rama Mamá del b... Por lo que he escuchado Esto no... Esto como que no me huele pa' coco Ya Cabrón Si a ti nadie te conoce Bateando rimas Soy el 21 Y tú al revés Tú eres el 12 Este rapero cuadrado sin arte Quiere que lo enmarque a 101 Ah, espérate No, esa... Esa tirana no era poco cuyo, ¿verdad? Esa es una... Pon el tita que le tiró cuando estaba... Cuando estaba de Jigra Por ahí Suena, suena, suena El bata y la sacó del parque Yo rompí las reglas Y yo sé que te perturba De que te sirve la recta Si no sabes tirar curvas Le tiraste a tu papá Y en represalia Te va a dar de pasta y queso Y no estamos en Italia Así que ponte las sandalias Que te voy a dar de comer Más de lo que le ha dado De comer una Y se fue a Somalia Este pescado no tiene agallas Tiene agua dulce Y quiere nadar en la playa Dale, te voy a decir una cosa 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 No, no, se me está frotado como asesina Aarón, te voy a decir una cosa Esta filtración no está Quítenme su día de ahí Quítenme su día Yo te voy a decir una cosa Residente Si viene con la mierda esa De que metiendo al gobierno Que metiendo de que tú eres millonario Desde que naciste Que si... Chico, no sabes tú Que eso todo el mundo lo sabe No seas ridículo, cabrón Tiene que sacar cosas nuevas Cosas que la gente no sepa ¿Sabes? Como que Coscu... Algo pasó de salir ¿Entiendes? Dale play, apriete el botón Y a que la sangre corra Para darle algo Y si vas a decir algo así Que sea con flow ¿Sabes? Por ejemplo Obviamente tú no vivís en Puerto Rico Coscu ya te lo dejó saber Pero te lo dejó saber con flow ¿Sabes? Cabrón Ahora yo le voy a decir Algo que dijo Coscu Algo que dijo Coscu Dijo Que tú no pagas los impuestos Mentira Presidente si paga impuestos Porque él tiene propiedades Y las personas que tienen propiedades Todavía Incontable Incontable Otro mongol Que se da con la muralla El residente no falla Ni con cien metros con valla No habían rodado tantas cabezas Desde la cultura maya Los zombies del pantano se imponen Quieren brillar Pero cuando les da la luz Se descomponen Ni letras Los motiva Voy por el lado Me disto alternativa Cuando el residente Tira a reviver Más muertos que médico Quítame eso Quítame eso Pero no Pichén Pichén eso Lo cogieron de pendejo 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 Yo lo cogieron de pendejo Rápido Yo tengo el muñeco Y yo lo pongo en la mesa Espérate Yo no tengo espíritu Porque yo no me tiro peos Si yo lo pongo así Mi espíritu se mueve No porque el residente es ateo El crack ya Mira, mira, mira Eh Ya para O sea para no terminar el video ahí Porque diablo Lo cogieron de pendejo ¿Quién ustedes creen? O sea ¿Ustedes creen Que el residente viene duro? Porque para mí Cocu no dio su 100% Obviamente Él hasta lo dijo en la tiradera Obviamente Esto es para romper el hielo Cabrón Estamos hablando de que Un tipo Que Tuvo guerra O sea que viene guerriendo ya desde hace varios años Sí Mucho, mucho Muchas bar Y cabrón Cada guerra que tiene Cada vez que tira Es como que Diablo cabrón No, exacto Y veo mucha gente lo comen En canon que Como que ¿Quién es este? Es Cosculluela Ustedes no saben quién es Cosculluela Cabrón No se hagan los locos Que ustedes se pasaban cantando Este chamaquito Cosculluela Tres veces me robaron Tres veces me robaron en la escuela Y la tercera me metió un martillo entre la sudadera O sea, mamón Mínimo yo no nacieron en Puerto Rico No saben de lo que es Puerto Rico Es que a mí lo que me cojo la gente Que ellos quieren Como te digo Ellos creen que uno diciendo que Cosculluela va a ganar Quiere decir que estamos diciendo que es mejor rapero que el residente Yo no estoy diciendo eso Exacto Estamos diciendo que tira duro En tiradera En tiradera Cosculluela se lo va a llevar Yo no he dicho eso Yo pensaba que Cosculluela Venía con un nombre más No di que Tú sabes ese nombre que él le puso a la tiradera Pensaba que venía con ¿Cuál fue lo que tú dijiste? Calle Calle Cos Calle Cos Algo así Calle 3 Calle Cos Es que es como Como uno está diciendo No es la original Exacto No es la principal Como tal Pero en verdad Pero el que tira primero es el que gana No Por ahora va ganando Y ese embuste O sea por ahora va ganando Ah Pero mira Que se prepare Cosculluela Porque yo lo que sé es que el residente viene fuerte Viene fuerte Pero Cosculluela viene Y Cosculluela viene Y yo sé que ya está ready Ya tiene una ready Y lo más seguro tiene otra más Levanten la mano En este espacio Los team residente Es que yo no tengo team Yo sé que los dos se van a dar duro Yo no tengo team ¿Yo puedo coger uno? No puedo coger uno No puedo coger uno No puedo coger uno No puedo coger uno Cosculluela 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 Así pierda Cosculluela Es que las tiraderas son Faltándose respeto ahí Cabrón Es que usted no entiende Yo por lo menos Yo si escuchaba Calle 13 Cuando era como el hermano Y eso Cabrón yo toda la vida escucho Calle 13 Y lo que hablo es que Ay Que si el árbol con la hoja y el falco en la marea sí, pero es que eso también está mal es que está mal no apreciar eso también, cabrón porque no todo el mundo tiene eso tan chato, cabrón la metáfora es tan dura para sus canciones pero en tiraderas eso no cae yo te voy a explicar algo en todas las tiraderas no es obligado de hablar de mataderas que yo te mato quién está hablando de mataderas calle 13 no es un rapero de calle es de metáforas básicamente está bien, viejo, viejo pero cómo y mata a la gente tirándole metáfora vas a decir que es el calle vas a decir que lo mata en calle te escuchaste la tiradera para tiempo salte del dilo salte del closet loco yo no sé yo le digo contra una persona como Coscu que está bien quizás la gente que la ha tirado de la manera que lo hizo se lo llevó él ganó pero él está tirando a Coscu él tiene que irse por un un rato diferente yo no pienso que de la manera que él él está acostumbrado a tirar él va a ganar si la hace de otra manera no pueden no pueden no pueden que busque a residente duro y tú lo estás como que no, él está duro residente duro él es duro es el mejor rapero él es durísimo sí, sí él es el mejor rapero sí no, 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 es verdad no, no, es verdad al único que le tiene miedo y él acepta que el único que era mejor que él se llama cancerbero en paz descanse pero yo entiendo lo que él dice cabrón residente no puede venir a tirar como estos raperitos de quinta no puede venir con eso Coscu y todo lo del pelo eso es la giza eso es un postre ahorita acepta tú estás como lo 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 en la canción cuando residente sacó adentro y todo el mundo relacionó de que eso era una tiradera para que Coscu yo era residente en todas las entrevistas decía que no en todas en todas lo negaba y ahora que pasaron muchos años y este vinieron a estar este los otros días que empezaron con el roso otra vez él viene a decir sí eso era para Coscu mire cabrón llevan años rozándote diciendo que si eso era para mí pero es que yo creo que preguntando que si eso era para mí tú siempre dijiste que no pero es que para mí lo que no lo permitía es la persona del medio que es White Lion eso es lo que no lo permitía para mí ya White Lion dio luz verde pero ella también White Lion dijo en un video cabrón dijo aquí la gente que no coja a su lado lo que son son un chorro hipócrita eres team residente o team Coscu no estén llamando que que porque somos no me hable de eso dame banda eres uno de los dos te escude escude ahora escude ahora escude ahora eh mamá me fui te dictaste no ok todavía 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 no hay porque para eso pero para terminar pero para terminar como lo más seguro la de Residente sale el fin de semana qué sé yo quién ustedes creen que gale el primer round predicciones futuras predicciones primer round bueno primer round conlleva que los dos que Coscuiela ya tiró verdad sí el otro tiro yo digo que Residente va a ganar el primer round porque Coscuiela no tiró para ganar el tiro para que él tirara no dijiste que lo dijiste mal que tú crees que Residente va a ganar el primer round sí va a ganar porque Coscuiela no tiró para ganar el round me gusta esa lógica tiró para que Residente le tirara yo pienso lo mismo yo pienso lo mismo me gusta esa lógica sí y después Coscu viene mira para el kill mira sabes que yo pienso lo mismo y Coscuiela tampoco Coscuiela cabrón tú eres la bestia y yo también yo soy tu fan cabrón así te pienes apagado tú tampoco puedes venir a decir así no bueno tú tampoco puedes venir a decir como hiciste con Ñengo le tiraste una tira a ERA y no te voy a hacer más ninguna cabrón tú que ya querías ponte a guerrero yo quiero escuchar 3 rounds 3 rounds el lápiz el número 2 de aquí va a terminar así va a tener que seguir escribiendo con Residente cabrón es que son dos compositores que tal vez no son del mismo ¿cómo se dice? calibre son del mismo calibre para mí en tiradera son del mismo calibre en tiradera no es el mismo you're crazy en tiradera así en tiradera así ¿qué? en tiradera así ya 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 dígame sus previsiones ¿quién es mejor? Coscuiela ah ok dígame sus previsiones R1 porque si no nunca vamos a terminar yo lo voy a Residente Residente me la pela me la pela me la pela me la pela yo por lo menos y por la lógica de este soy mejor que Residente yo no sé ustedes pero yo quiero escuchar al siervo yo quiero escuchar al siervo dejen al siervo siervando yo quiero escuchar al siervo dejen al siervo siervando pero na ¿tú quieres hablar de esto? esto es game show es uno de los mayores fanáticos del siervo son los mayores fanáticos del siervo el siervo se tiene que se le tiene que morir la carrera ya ese tipo se tiene que rellenar tú sabes por qué yo quiero escuchar al siervo porque yo digo a mí me da ver escúchame vamos a hacer siervo con otro tema vamos a terminar aquí vamos a terminar aquí vamos a hacer siervo con otro tema vamos a hacer siervo previsión 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 residente coscu coscu no bueno juegan su número residente coscu coscu juegan su número residente coscu y empate la gente le va a decir la buena guerra ya está todo pega 4 pega 5 juegan su número multimillion a usted gente lo amamos denle like suscríbanse nos cogieron después pero estamos hablando la comenta y discuten con nosotros hay un rato un rato